hola a todos hoy en recetas de casa lm sándwich de croc messiais y la receta de hoy es una receta típica en la cocina francesa comenzamos pues vamos a comenzar preparando una bechamel y vamos a colocar un cazo al fuego y le vamos a añadir 500 mililitros de leche en mi caso es leche entera y la vamos a dejar que casi llegue a hervir que esté bien caliente una vez ya la tenemos caliente y casi la tenemos a punto de hervir apagamos y retiramos del fuego a continuación de nuevo ponemos en un cazo al fuego y le vamos a añadir 45 gramos de mantequilla y la vamos a fundir cuando la mantequilla la tenemos fundida a continuación le añadimos 45 gramos de harina subo un poquito el fuego y vamos a cocinarla para que no sepa a crudo más o menos tardaremos entre un minuto a dos ya la tenemos y ahora a continuación le vamos a añadir la leche que tenemos bien caliente y vamos a seguir batiendo hasta que no tengamos ningún grumo se va a hacer muy rápido ya la tenemos bien disuelta no nos queda ningún grumo y ahora a continuación le vamos a añadir sal y como siempre os digo sal a nuestro gusto también un pellizquito de nuez moscada y por último esperad que quito la varilla que si no se cae y por último pimienta también a nuestro gusto mezclamos y ya la tenemos habéis visto que no se tarda nada en hacer la bechamel en casa pero antes vamos a probar por si acaso tuviéramos que rectificar de sal si a la mía le hace falta un poquito más se la añadimos yo creo que con esta le vale pues la tenemos apago y ahora la he pasado a un bol para que se enfríe antes y le voy a poner por encima un fil para que no se haga costa y la tenemos que dejar que esté fría por completo la vamos a dejar enfriar ahora estoy con vosotros mirad la bechamel ya la tenemos fría y yo tengo aquí ocho rebanadas de pan de molde y cuatro lonchas de jamón de york porque vamos a preparar cuatro sándwiches cogemos una rebanada y le vamos a añadir la bechamel que habíamos preparado vamos a untarla bien por toda la rebanada un sándwich muy rápido pero con un bocado que os aconsejo de probar porque es espectacular yo ahí tengo 200 gramos de queso rallado en la receta el queso original es el brujer pero podéis utilizar el queso que más os guste a vosotros añadimos queso le colocamos la loncha de jamón de york y en otra rebanada de pan de molde de nuevo le untamos bechamel y cuando ya la tenemos untada esa parte es la que tenemos que poner boca abajo y que toque el jamón de york y de nuevo volvemos a untarle a ver si se quiere resistir un poquito de bechamel por arriba en la parte de arriba del pan así como me estáis viendo cuando este paso ya le tenemos por último le vamos a añadir queso rallado el queso que hayamos elegido y aquí ya tenemos preparado el primero me quedo preparando los otros tres que me quedan ya los tenemos listos los cuatro y ahora lo vamos a llevar al horno a 200 grados calor arriba y abajo entre unos 15 a 20 minutos vamos a ir controlándolo mirad los nuestros han estado en total 15 minutos vamos controlando ya que cada horno es un mundo y así lo hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos os mando un beso muy grande a todos os mando un beso muy grande a todos